Cómo así que casi un jamaiquino lo mata, le acaba la cara, qué fue lo que pasó y echemos un poquito atrás. Eso fue un partido contra Jamaica, Colombia-Jamaica, un partido bravo, intenso, duro. Es más, el profe Bolillo no me quería meter y yo como que, profe, y entonces. A lo último me mandó y entré en un partido muy, muy fuerte, donde el central de Jamaica fue a rechazar y yo fui a anticipar y me mete la patada en la mandíbula donde me hizo doble fractura. Caí privado, me dice Harold que yo me levanté, ah, quiero seguir jugando y volví a caer. Pero fueron momentos difíciles, duros. Germán Carepa Gaviria fue el que me sacó la lengua porque me estaba ahogando con mi misma lengua y todo, pero fue una parte difícil para mí, para la familia y para todos esa lesión. Fueron cinco o seis meses con la boca sellada, de encía a encía, me pusieron alambres y fue difícil, la recuperación fue difícil, pero bueno, salimos adelante, gracias a Dios.